Permítame por favor las cédulas en la mano y respetémonos la fila. Los 13 casos de COVID-19 confirmados en Ecuador generan reacciones inmediatas en Colombia, fortaleciendo los controles en Rumichaca, donde se limita el ingreso del transporte público. Se les está socializando que dejen los pasajeros en la parte del Ecuador para que pasen por el puente peatonal. Que los dejen de lado, los pasajeros salen de lado de acá. Ya no puede pasar. Los viajeros deben ingresar al vecino país por uno de los carriles peatonales habilitados, generando resistencia en unos casos por la exigencia de la cédula y encuesta rápida para determinar su procedencia. Pero también hay quienes miran de buena manera la medida. Hay ese problema, pero bueno, creo que si es conveniente para la salud, está bien. El ingreso de vehículos particulares también se reduce a un solo carril. Para realizar el mismo procedimiento de registro y sintomatología, ocasionando caos vehicular. Es muy importante el control para evitar cualquier salida del virus hacia Colombia. Cuando todas las medidas van en favor de la comunidad, es lo mejor que se puede hacer. La medida se mantiene de manera indefinida y dependerá de la evolución de los pacientes y casos del coronavirus para reducir o incrementar las restricciones. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es establecer todas las medidas necesarias para evitar cualquier inconveniente y hacer una contención de una posible llegada del virus a Colombia. Las autoridades colombianas descartan la exigencia de una declaración juramentada para ingresar a su territorio.